The Richer Villa Podcast The Richer Villa Podcast That's right, we're live Yo quiero chupar Y con la manda y con la manda Yo quiero cerveza ¡Wow! ¡Wow! Chupitos, ¿cómo te la estás pasando, encerrada? La estoy pasando por aquí y por allá Yo veo que estás haciendo, estás lavando la ropa Ya colgaste algunas cosas Sí, manito, bueno, antes que nada déjame saludarte, mi querido Richer Gracias por permitirme saludarte a ti Y a toda tu gente que te escucha y te ve, carnal Pues aquí en casa, lo que pasa es que llovió Y como hay gotera, hay gotera en la casa, pues la ropa se mojó Bueno, hasta el calzón traigo mojado Por la lluvia, por la lluvia, por la lluvia Ah, también, también ¡Wow! 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 ¡Qué honor tenerte aquí! Oye, ¿y qué pasa con la gira? ¿Qué pasa con la gira, chupitos? Manito, lo que pasa Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Lo que pasa es que ahorita, pues todo se paró Sin algún, todo se paró Todo se paró, menos el de mi viejo Todo ahorita, pues por lo que estamos viviendo todos Por este COVID que nos trae a todos como locos Pues no se cancelaron Se pospusieron los shows, tú sabes Los shows, las obras de teatro, etcétera, etcétera Entonces, hasta nuevo aviso Pues empezamos con este desmadre, ¿no? Y tú vas a seguir chupando igual Vas a seguir tirando desmadre igual, chupitos Porque yo creo que con esto ya tienes que usar protección, ¿no? Siempre he usado, siempre he usado protección, sí Antes de tomar me pongo mi condón Ok, ok Ahora le estás entrando a los impros Veo que ya le estás entrando a los impros Sí, manito, estoy muy contenta Fíjate, desde hace cuánto queríamos ¿Estás de acuerdo? ¿Te acuerdas? Sí, gracias a Dios Ya me dieron chance la oportunidad de estar en los impros Y la respuesta de la gente ha sido maravillosa Ojalá que pase esto pronto Para que sigamos echando de braille en los impros ¿Cómo ves, carnal? Muy bien Y es de lo que te quería platicar, chupitos Yo soy súper fan Súper, súper fan Yo te empecé a ver desde Los Pinos Mi papá y mi mamá me llevaban a tus obras de teatro Y de ahí me nació este amor de la comedia Gracias a ti te miraba Y soy súper, súper fan Ay, gracias, mi Richard Qué lindo, muchas gracias No sabes lo que viene para todo Estados Unidos Porque yo estoy súper emocionado Porque lo que yo vi desde pequeño Yo sé que le va a encantar a todo el mundo Y una persona que me recuerda es Jenny Yo sé que Sean Eri era súper fan tuya Sí, sí Súper, súper fan Y se emocionaba igual que yo Cuando hablaban de ti Sí Entonces quiero que sepas que todo Estados Unidos Está esperando una generación de personas Que estamos esperando este humor que salga Para que llegue a su lugar Para que ellos puedan compartir con toda su familia Y que tú puedas llegar a dar esos shows Entonces yo estoy súper emocionado de ver todo esto Yo sé que la gente va a tener un poquito de miedo De salir un poquito Pero qué consejo les puedes dar tú, Chupitos Antes que nada, Manto, que no tengan miedo Que no tengan miedo ¿No? Porque esto tiene que pasar Y cuando pasemos Hay que reír y disfrutar precisamente el hoy El hoy cada momento Pero sí que antes Todo podemos tener menos miedo Actitud positiva Muy positiva Entonces, ahora tú eres la maestra en casa ¿No, Chupitos? Manto, pues no Deja que sea maestra Soy ama de casa Soy doctora Soy diss watcher Soy roomy Sí, hasta roomy soy Y soy de todo babysitter Cuidando a chamacos que ni son míos No es justo Bueno, a niños que ni conocía Y dicen que son míos Bueno, pero ya están ahí Dicen que ya son del corral, ¿no? Ya, si está en tu corral Ya es tuyo Ah, exacto Exacto Oye, ¿y cuándo empezó esto? ¿De dónde saliste tú De ser una gran artista, Chupitos? ¿De dónde nace todo esto? Manito Ay, bueno, gracias Por lo de gran artista, carnal Y gracias por tus palabras anteriores De tu admiración de Recíproca Porque también tú eres un chavo Súper talentosísimo Y ojalá cuando pase todo esto Vamos a hacer algo juntos Vas a ver Vas a ver que sí Los impros se hacen No se nos tiene que hacer No se nos tiene que hacer Sí, se nos va ¿Y de cuándo estamos? Gracias Oye, carnal Pues mira, te platico a grosso modo, ¿no? Para que la gente no se nos aburra Y entra al desmadre Sí, sí, tú dime Hace veintitantos años Este, nació Hace veintitantos años Estoy de Chupitos Y no se me ha hecho vicio Nace en un concurso Nace en un concurso de comedia Que hace Fernando Arau Estoy hablando de los Hace muchísimos años Y a raíz de ese concurso Era de comediantes amateurs Riatatán Se llamaba el concepto Eran puros amateurs Yo, mi carnada Liliana Estudió administración de empresas turísticas Trabajaba en su carrera Pero como que parte de ella O sea, yo Yo, que soy la oveja ebria de la familia Ebria Yo soy la oveja ebria Pues yo quería hacer otro show, ¿no? Entonces, como que yo fui la mala influencia Entonces, nos fuimos por el lado del concurso Y para no hacer la sorpresa Que gano el primer lugar Raza La raíz de ahí Pues nació la Chupitos La Chupitos Pero tenía la Chupitos ya Ganas de ser famosa O era algo Nomás dijo Va, ya voy con mis amigas Y voy a hacer esto No, fíjate que sí Es siempre como que tú Tú ve el gusanito No, el gusanito no es el tercero No empieces No empieces Es que yo soy pocho, Chupitos Tú te aprovechas Porque yo no entiendo Sí lo entiendes Sí sabes lo que es el gusanito El gusanito de maguey Sí, sí Ok, ok, ok Oye No, me refiero Sí, siempre he tenido esas cosquillitas De Pues de hacer exacto algo De De ser la chistosa Siempre quería participar en la escuela Con la familia Siempre, ya sabes Esa es la chistosa De todo el mundo Contaba chistes Entonces Todo el mundo me decía Ay, tú eres bien chistosa Bueno, desde que nací El doctor sabía Que iba a ser comediante Porque dijo Ay, mamá Está bien cagada Entonces Oh, my God Eso hiciste Es un chiste En el teatro Que dices Desprecio de perra Y pateaste dos veces Digo, no Es que para nosotros Los pochos Esto es como oro No entiendes No entiendes Es que son Son albures Son insultos Que nos vamos a aprender Vas a ver Sí, deberían Fíjate que yo Ahorita que estoy Yo se voy a hacer Tu nani Gracias Estoy de babysitter Con unos pubertos pochos De aquí Le digo al chavo Ponte pilas Chavo, ¿no? Porque si no Se los van a comer Sí, yo les voy a dar Unas clases de albures Para que no se me apendejen Sí, sí Muchas gracias, madrina Muchas gracias Exacto Voy a hacer Tu madrina Muy buena Ay, muchas gracias Madrina en albures ¿Eh? Para que no se... ¿Qué te enseñó? La chupitos No, no Muere, muere, muere Oye, chupitos Ahorita Que está todo esto Que si esto dura Un poquito más ¿Piensas tú Hacer shows así Como para empresas? ¿Vas a querer hacer Estos para shows privados? ¿Te puedo contratar Para una fiesta? ¿Para un show? Ah, sí, claro Por medio del internet Claro Claro que sí O bueno Privados Privados sí Porque No más de 10 clientes No más de 10 No más de 10 personas Y doy privados Porque ahorita Es algo que está creciendo Muchos de los comediantes Les dicen Oye Yo puedo En lo que estamos Haciendo ahorita Zoom Puedo invitar a 100 amigos Y te pago tanto Y quiero un show Para mis 100 amigos Y todos nos ponemos A platicar Sí, claro Exacto Y disfrutan el show tuyo Y ellos pueden platicar Entre ellos Después del show Entonces Es algo que se está haciendo Muchos ¿Sí, sí te animas A hacer algo así? Allá Guau dijo el perro Guau dijo el perro De hecho De hecho Mi querido Super amigo Fíjate que Estoy haciendo algo similar Pero Este Yo hago Mis en vivos Invito compañeros Como tú ¿No? Un poco Me invitaba Para cotorrear Y cotorreamos Y la gente participa Y así Entonces Claro Hay que abrirnos puertas Y caminos Cuando estamos En esta situación ¿No? De hecho Gracias a que Andado así Un poquito más Movida en las redes Estrenamos programa Televisión por Unicable Que se llama La Cuarentena Te invito a que lo veas Muy bien Ok Claro que sí Es de comedia Voy a poner los links Todo esto Lo voy a poner los links Para que todos los fans Puedan seguir Todo lo que estamos platicando Gracias amigo Va a ser La Cuarentena Por Unicable Y todo va a ser así Todos en casita Digamos tú en tu casa Yo en mi casa Todos los compañeros Se grabó así Ese primer formato En español Que se hace Para nuestro querido México Está muy chido Porque va con el costeño Con el Indio Brian Con la gomita Y tu servidora A charles madre En la cuarentena Cuando los Cuando los saludes Yo voy a estar ahí Viéndolos Pero salúdamelos Y les que Richard Les manda un abrazo A todos Al Indio Brian Al costeño Son mis hermanos también Claro que sí De tu parte No, no De tu parte no De tu parte no No Chupitos Muchas Muchas gracias Que tan emocionado Estoy de tener Esta entrevista contigo Oye Quiero Darles todas tus redes sociales Porque voy a empezar A compartir todo tu material Para que los fans Empiezan a seguirte ¿Cuáles son tus redes sociales? Claro que sí Mi Richard No Yo estoy muy agradecida Y bien contenta De ir a porque me invitaste Te aprecio mucho No se ha podido dar Lo que hemos querido concretar Pero de verdad Tengo una apreciación De verdad contigo Y te admiro Eres muy muy bueno Y pionero en muchas cosas Aquí para nosotros De verdad Muchas gracias Vas a ver Pronto vamos Voy a hacer cosas contigo Ya está aquí pactado Soy tu madrina Y se van a hacer muchas cosas ¡Eso! Thank you Thank you Thank you Que ya me va a tener Que ya me va a tener Que saludar de besito Ya está Gracias Te mando mis redes Para que me gustan todos Y se diviertan un rato Soy Arroba Yo bajo La Chupitos En Instagram En Twitter Igual En mi TikTok Igual Arroba Yo bajo La Chupitos En mi canal de YouTube Estoy como www.lachupitos.tv Estoy así Exacto Y en mi página De Facebook La Chupitos Oficial No se dejen de engañar Porque ahora en esta cuarentena Ya salieron un chingo De Chupitos Aquí estamos con la original Chupitos Te mando muchos cariños O a toda la familia También un abrazo a todos Los quiero mucho Y nos vemos Ojalá muy pronto Ya que todo esto termine Vas a ver que si Diosito te cuida Y recuerda La vida es como una paleta helada Chupes o no chupes Siempre se acaba Disúntala